La Lucha por Sobrevivir Hasta que se le presentó la oportunidad Oye, menudo espectáculo te has marcado hoy La oportunidad de ser algo más ¿Te gusta pelear? Si hace falta Puedo ayudarte a ganar 5.000 dólares Parece que te interesa, ¿no? ¿Hay alguna regla? Sí, pierdes y no te llevas nada O sea, ¿qué a ganar? Nunca había oído hablar de ti No te ofendas Yo de ti tampoco Parece que Harvey tiene a un ganador El tío es auténtico Me llamo Sean Julai Me gusta Gracias Asegúrese de que llegue sin problemas Gracias, Sean Ah, me has llamado Sean Bien, buenas noches Ahora con cada pelea Ese tío es enorme No te acerques mucho Gracias por el consejo Se aproxima más ¿Qué haces aquí? No sé, andaba por aquí Esperando a que aparecieras A la vida que siempre ha deseado ¿A dónde vamos? A pasear en un Mercedes de 100.000 dólares Ahí es a donde vamos Pero todo tiene un precio Esos tíos controlan toda esta ciudad Hemos perdido mucha pasta apostando a que te ganarías A lo mejor la próxima vez apostáis por quien debéis Este año Podríamos contar con tu chico para una de nuestras peleas Una importante El ganador se lleva medio millón de dólares Hay riesgos que merece la pena correr ¿Qué pasa? Voy a apostar todo mi dinero contra nosotros Hay sueños ¿Por qué lo has hecho? Se trata de un dineral Por los que merece la pena luchar ¿Crees que no entiendo que no soy nadie? Ya lo sé, no valgo nada Pero solo perderé si alguien me gana de verdad No nos obligues a ir a buscarte No me das miedo No me das miedo Todas las loads de nieve No me das miedo No me das miedo No me das miedo Marcos Gracias.